Hola chicas, aquí les presentamos el curso online del mes de marzo. La fecha va a ser el martes 15 de marzo a las 10 de la mañana. Vamos a combinar materiales, vamos a utilizar cuero, cadenas, vamos a engarzar, vamos a hacer nudos y vamos a hacer esta bonita mezcla para causar este efecto visual espectacular de este collar. Así que aquí las espero. ¡Gracias!